Que el Señor les bendiga, me hable el reverendo Josué y León. Un saludo de mi esposa Damaris y de mis hijos Kathleen y Joshua y León Jr. Es un gran honor y privilegio poder una vez más llegar hasta su hogar, su casa, con sus hijos y traerles la palabra de Dios en este día. La Biblia dice que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Abra por favor conmigo la palabra de Dios, la Biblia. En el libro de Marcos vamos a leer el capítulo 4 a partir del versículo 35 al 41. Este mensaje se llama Fe vs. Temor. Abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios. El Señor irá a hablar a su corazón y su vida nunca más será la misma después de este mensaje. Capítulo 4, versículo 35 del libro de Marcos. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasamos al otro lado, Jesús hablando. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad del viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo, sobre un cabezado. Y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla y mudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Ponga esa palabra en su corazón. Fe versus temor. La Biblia dice bien claro en Hebreos capítulo 11 y versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que se espera, sin sombra de dudas, es fundamentada, arraigada en la madurez y en la confianza de su palabra. Ponga esa palabra en su corazón. Irá a transformar su vida. Dios tiene un plan con usted. Y cada vez que Jesús hacía un milagro, una sanidad, Jesús decía siempre, sea hecho de acuerdo a tu fe. Usted no necesita tener una fe grandísima en Dios. Solo una fe, aunque ella sea pequeña, en un Dios poderoso y todo grande y todopoderoso como Él es. Ponga esa palabra en su corazón. Si nuestro Dios fuera chico, usted tuviera que tener una gran fe en un Dios chico. Como Él es un Dios grande y poderoso, usted solo va a tener una fe sencilla, común. No tener una gran fe. Porque la Biblia dice, tu fe es como un grano de mostaza. Todo lo que quisiera será hecho. Entonces ponga esa palabra en su corazón. Nuestro Dios es un Dios grande y poderoso. Teniendo una fe sencilla, común, corriente en un Dios grande, es suficiente para que Dios pueda hacer el milagro. No necesitamos una fe extraordinaria. Cada vez que Jesús sanaba o hacía un milagro, Él nunca dijo, sea de acuerdo a tu gran fe o que extraordinaria fe tú tienes. Él siempre decía, sea hecho de acuerdo a tu fe. Cada persona tiene un tamaño de fe. Pablo dijo bien claro que a todos los días han sido concedidos los dones del Espíritu. Una medida de la fe y del Espíritu a cada cristiano que vino a Cristo ha sido concedida. Entonces ponga esa palabra en su corazón. Primero, la fe y el creer sin reservas es el paso entre la promesa y la garantía. De la certeza que recibiremos lo que hemos pedido. Entre la promesa y la garantía. ¿La promesa de qué? Que Dios te ha dicho que Dios lo hará y lo hará. La garantía es la fe. Hebreos 11.1 nuevamente dice, es pues la fe. No dice a lo mejor, quizá, tal vez, una probabilidad. Es pues la fe. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Certeza absoluta, sin sombra de duda. Sucederá. Si Dios ha dicho, sucederá. Segundo, haga lo que usted pueda hacer en fe. Y Dios hará lo que usted no pueda hacer por sí mismo. Agustín dijo una vez, ore como si todo dependiera de Dios. Y trabaje como si todo dependiera de usted. Entonces hay la parte de Dios y hay la parte nuestra. Siempre habrá la parte de Dios y la parte nuestra. Dios es hacer lo que nosotros no podemos hacer. Nosotros podemos leer la palabra, orar, ayunar. Nosotros podemos hacer nuestra parte y desarrollar una fe fundada, fundamentada en la palabra de Dios. Entonces Dios hará lo que nosotros no podemos hacer. Tercero, cuando nosotros hacemos lo que podemos hacer humanamente, Dios hará lo que nosotros no tenemos la capacidad o la habilidad de poder hacer. Y Él lo hará a través de su poder y aún de un milagro. El autor y apolojeta cristiano inglés, John Blanchard, dijo. Caminar por la fe significa estar preparado para confiar donde no se nos permite ver, donde no se permite ver. Entonces la fe significa nosotros prepararnos espiritualmente para confiar en Él, donde no se puede ver. Es lo mismo de Hebreos 11.1. La fe es la certeza, la convicción de lo que no se puede ver. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se puede ver. Entonces ponga esa palabra en su corazón. Dios es poderoso, extraordinariamente grande, creador de los cielos, de la tierra, de los planetas, del sol, de la luna, de las estrellas, de las galaxias, donde hay millones y millones y billones de estrellas a años luz de velocidad cada una, que es algo inimaginable para la mente humana, la grandeza de Dios. No hay ningún problema que Él no pueda ayudarte y que Él no pueda hacer. Al igual que los discípulos le hicieron frente a una tormenta física, nosotros de la misma manera afrontamos todo tipo de tormenta, sea física o espiritual. Mucho más en medio de esta pandemia, que llevamos muchos meses en esto. Muchos han perdido sus trabajos, muchos han estado enfermos, muchos han ido con el Señor, iglesias se han cerrado, pastores se han desanimado, cristianos se han enfriado. Entonces necesitamos una fe arraigada en la Palabra de Dios y es de acuerdo a nuestra madurez que podemos nosotros vencer todas las pruebas, sean ellas físicas de una enfermedad, problemas financieros, problemas en su familia, o sean ellas de un ámbito espiritual, un ataque demoníaco. En ese pasaje vemos que Jesús nos hace dos preguntas a sus discípulos. Primero le dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen temor? Porque el miedo y el temor paralizan a la persona. Entonces dice, ¿no tenéis fe todavía? No tenéis fe si los discípulos que caminaron con el Señor tres años, se aprendieron de Él, vieron los milagros, Jesús, dar vista a los ciegos, hacer oír a los sordos, hacer hablar a los mudos, hacer caminar a los paralíticos, resucitar a los muertos, multiplicar los panes y los peces, caminar sobre las aguas. Si ellos vieron todo eso y todavía Jesús les dijo que no tenéis fe todavía, bien, entonces ¿qué no será de nosotros si no buscamos en su palabra diariamente ese alimento espiritual? Al responder a esas dos indagaciones, Jesús revela una clave muy importante. Lo opuesto de la fe no es la incredulidad. Lo opuesto de la fe es el temor. Porque la fe inspira confianza, pero el temor inspira la incredulidad, lo que es y el temor inspira lo que es el fracaso y la derrota. Ponga esa palabra en su corazón, en esas dos preguntas. Él dijo, ¿por qué tenéis miedo? Él dice, ¿todavía no tenéis fe? Entonces lo contrario de la fe no es la incredulidad, sino es el temor. Porque la fe produce confianza, mientras que la incredulidad produce temor. En esencia, Jesús estaba diciendo a sus discípulos, ¿por qué tenéis miedo? ¿No creen que el poder de Dios está en mí? ¿No creen que yo tengo la capacidad de calmar esa tormenta? Entonces, es una decisión de la mente intelectualmente, una decisión del corazón espiritualmente, y una decisión de libre veredad y de su voluntad. Creer. Creer absolutamente en lo que está escrito en la palabra de Dios. Tenemos que estar conscientes de muchas cosas, que somos humanos, que tenemos sentimientos y emociones. Tenemos altibajos. Un día estamos bien en la montaña, otro día estamos en el valle. Tenemos altibajos. Un día estamos en la gloria de Dios, por una victoria, otros días nos sentimos desanimados. Nos sentimos a veces fracasados, derrotados, porque tenemos sentimientos. Pero nosotros no vivimos por sentimientos. Vivimos por la fe, por la palabra de Dios. Entonces usted tiene que poner esa palabra en su corazón. La mayoría de las veces el temor nos aterroriza y nos paraliza. Por eso no recibimos el milagro que tanto estamos pidiendo, porque tenemos miedo. Parece ser que debido al temor, los discípulos pensaban que Cristo ignoraba su situación, o que al maestro no le importaba lo que estaba sucediendo en el medio de la tempestad. Sepa que Dios sabe y conoce lo que está sucediendo en su vida ahora, en el medio de esa pandemia. Él conoce tus problemas espirituales, él conoce tus problemas físicos, él conoce tus problemas financieros, Él conoce tus problemas familiares, él conoce tus problemas ministeriales, él conoce todos los problemas que usted puede tener. Entonces ellos gritaron, Señor, no te importa. En el relato de Mateo, en Mateo 8.25, ellos dijeron, Señor, y lo despertaron diciendo, Sálvanos, que perecemos. En el relato de Marcos, él dijo, No te importa, que perecemos. A veces nuestras oraciones buscamos, oramos, ayunamos, y Dios demora a veces contestar una oración. A veces él hace imediatamente, a veces él demora. Sea día, sea semana, sea meses, sea años, y a veces décadas. Entonces ahí donde tu fe, usted tiene que perseverar en la palabra de Dios. Perseverar que Dios hará lo que él ha dicho que él va a hacer. Laman Wilson Jr., profesor emérito de estudios bíblicos en el Union Presbyterian Seminary, el Seminario de la Unión Presbyteriana, en la Presbyterian School of Christian Education in Richmond, la Escuela de Educación Cristiana Presbyteriana en Richmond, Virginia, nos recuerda que nuestras tormentas nos hacen pensar si Dios incluso sabe lo que estamos sintiendo. Él dijo esas palabras. Clamamos a Dios en medio de nuestras tormentas. ¿No te importa? Tratamos de hacer que Dios cuide de nosotros. En tales momentos, el texto habla de nuestras necesidades o nuestra condición. Representa a Jesús en el barco con sus discípulos, presente con nosotros y preocupado por nosotros, incluso cuando no percibimos su cuidado. Dios cuida de usted. Si Jesús dijo que él cuida de las aves y que aún los pelos de nuestra cabeza están contados y que ningún pajarito cae en el suelo si no fuera por la voluntad de Dios, entonces Dios tiene el control absoluto. Todos tenemos tormenta. Él cuida de nosotros. Él se importa con nosotros. Él conoce nuestra condición. Él está presente y preocupado con nosotros. Y Él sabe que Él puede cuidar de usted. Porque nosotros no necesitamos echar una mano a Dios para que Él cumpla su palabra en nosotros. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es creer. Entonces aquí levanta una cuestión de fe y obediencia a su palabra muy importante. Presta atención. Mismo que nos parezca ridículo que alguien crea que es una necedad o una insensatez de nuestra parte, a veces creer en la fe demuestra a muchas personas exactamente al contrario que nosotros somos cristianos. Demuestra a ellos a veces una insensatez o una locura de nuestra parte. Demuestra a muchas personas una necedad. Parece ser de nuestra parte creer en un Dios que no falla en su palabra. Más de una persona ha sido llamada lo que es ridícula o necio, insensato o tonta cuando se alejó de las comunidades de la vida, renunció a sí mismo para servir el Dios Todopoderoso. Cuando alguien llamó una vez de necio o de insensato o de tonto al gran predicador Oswald Chambers, fue un evangelista escocés, el que escribió el gran devocional en pos del supremo. En inglés se llama My Utmost for His Highest, que ha sido el devocional más grande de toda la historia. Cuando llamaron a él de tonto, él dijo Oswald Chambers, no soy muchos tipos de tontos en uno, solo soy uno, el que cree y obedece la palabra de Dios. Usted tiene que creer y obedecer, no importa lo que los demás digan, no importa las críticas que usted reciba, usted tiene que vivir en la palabra de Dios. Es la palabra que no cambia. Personas cambian, sentimientos cambian, emociones cambian, las naciones cambian, los gobiernos cambian, imperios se han levantado y caído. Dios sigue lo mismo. La Biblia dice bien claro en Malaquías, yo soy Jehová, yo no cambio. O sea, su inmutabilidad, él no cambia, él es el mismo hoy, ayer y para siempre. Dice Hebreos 3 de 8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Primero Corintios 4.10 dice, nosotros somos necios, dijo Pablo, o insensatos por amor de Cristo y por amor a vosotros. Una vez estaba un hombre en medio de una plaza pública con un cartel colgado en su cuello y tenía de los dos lados, la parte de adelante y la parte de atrás. La parte de adelante decía, soy un necio y todo el mundo se burlaba de él, se burlaba de él, pero cuando se viraba la espalda, la persona miraba lo inverso, la espalda lo miraba y decía, soy un tonto o un necio o un insensato por Cristo. Y usted, ¿eres insensato de quién? ¿Eres necio por quién? ¿Eres tonto por quién? Basado en esa palabra de 1 Corintios 4.10, que dijo Pablo, nosotros somos necios o insensatos o tontos por amor a Cristo. Entonces, la gente podrá nos criticar, pero nosotros somos lo que está arraigado, nuestra fe en la palabra de Dios. No interesa lo que digan las otras personas, no interesa lo que digan los demás, no interesa lo que digan los ateos, los secularistas, los liberales. Eso no nos interesa. Lo que nos interesa es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestra fe arraigada en la palabra de Dios. Yo he aprendido que durante los años que han pasado de mi vida en ministerio, la obediencia no requiere que tengamos todo el conocimiento completo del plan de Dios de toda la vida. Solo se requiere completa confianza a aquel, la A mayúscula, Jesús, a aquel a quien está siguiendo. Cuando llegas al lugar donde crees que de todo tu corazón, que se puede confiar en Cristo, y no importa cuán necio o insensato o tonto parece ser que las personas puedan decir de mí o de ti, entonces nos comprometemos a confiar en Él y a servirlo. No interesa lo que nos critiquen y escucharemos palabras que nos van a ridicularizar, nosotros los cristianos, y tratar de nosotros nos sentir mal o flaquear de nuestra fe. Es ahí donde tu fe será aprobada. Cristianos en Estados Unidos, los jóvenes que están en las universidades son burlados en las universidades liberales. Profesores ateos, secularistas, se burlan de los cristianos. Las noticias se burlan de nosotros. Eso no interesa. Nuestra meta es la vida eterna en Cristo Jesús. Nuestra vida es y está fundamentada en Cristo. Somos extranjeros y peregrinos. Como dijo Pablo en Filipenses, bien claro, nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces usted tiene que poner esa palabra en su corazón. Usted tiene que mantenerse firme en fe, rechazar todo temor, rechazar toda burla, lo que te haga pensar, o ridicularizar, o llamarlos de necios, o tontos, o llamar a nosotros de cualquier palabra insensato, lo que sea. Nuestra fe está en Cristo. Heredar la vida eterna. Cuando le preguntaron a la señora Albert Einstein si entendía la teoría de la relatividad, ella respondió, no, no la entiendo. Pero sé que mi esposo, Albert Einstein, el gran matemático, mi esposo sí la entiende. Y sé que en él se puede confiar. Y sé que en Albert se puede confiar. Dijo la señora Albert Einstein. Nosotros no entendemos a Dios con nuestra mente. Porque Dios no se entiende con la mente. Dios porque Él es tan grande. Nosotros solamente podemos entender con el corazón. Cuando tenemos a Cristo y el poder del Espíritu Santo que nos revela su palabra. Dijo la señora Albert Einstein, no entiendo la realidad, pero conozco a Albert. Y sé que en él se puede confiar. Nosotros no podemos entender a Dios, pero sabemos que en Dios y en Cristo se puede confiar. Porque él sí entiende de la relatividad. Él sí entiende lo que usted y yo estamos pasando. Él sí entiende nuestros problemas, nuestras luchas, pruebas y tribulaciones. Entonces podemos confiar en él. Ponga esa palabra en su corazón. La fe exige un compromiso en dos niveles. A nivel del corazón y a nivel de la obediencia. De nuestros pies. O sea, obedecer. Dos partes del tema de la fe. Muy importante. Una es intelectual, con la mente. Usted tiene que creer con su mente. Entonces de ahí de la mente, de su intelecto va a su corazón. Y ahí es donde nace la fe. No basta usted creer solo intelectualmente. Usted tiene que creer en fe. Y va a su corazón. Y de su corazón va a su mente. Entonces usted cree con su mente. Va a su corazón. Y ahí se torna una confianza que implica acción. Va a tu voluntad. Que involucra tu mente, tu alma y tu espíritu. Y usted cree por la fe en la palabra de Dios. Que será lo que usted ha esperado. Porque la palabra de Dios dice claramente. Lo vuelvo a mencionar. Hebreos 11.1 La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. De Abraham la Biblia dice que obedeció. Y se fue. Obediencia. Si usted pidiera una dirección postal. Un PO Box. Para escribir a Abraham. Él diría. No tengo. Yo no sé para dónde voy. Esa es fe. Él obedeció en fe. Para el Hijo de Dios. La obediencia. No es una opción para nosotros. Es una orden. Cuando te enfrentas a una orden. Tienes dos opciones. Obedecer o desobedecer. No hay una tercera opción. Abraham no fue perfecto. Pero basta leer todos los romanos. Capítulo 4. En la Biblia. Y usted verá. Que Dios proveyó para él. Y Dios cumplió su promesa en él. La fe del Antiguo Testamento. Era basada en la obediencia. Dios habló. Y ellos obedecieron. Dios habló a Abraham. Isaac. Jacob. Moisés. Josué. Los jueces. Los reyes de Judá. Los reyes de Israel. Los profetas mayores. Menores. La fe del Antiguo Testamento. Era basada en la obediencia. Pero cuando estamos ahora. En el Nuevo Testamento. Es basada y arraigada en Cristo. ¿Por qué? Porque Hebreos 12. Y versículo 12. Dice. Pueste los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe. Pero también involucra obediencia en nuestra parte. ¿Por qué? Porque Juan 14.21. Dijo Jesús. El que me ama a mí guardará mi palabra. Mis mandamientos. El que ama a mí guardará. O obedecerá. Mis palabras. Y mis mandamientos. Entonces la fe. No solamente es como en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento. También la fe. Es creer en Cristo. Pero también es la obediencia. Usted tiene que tener obediencia. Usted tiene que creer en fe. De lo que Él ha dicho. Así será. Sea la situación que usted esté. En el medio de esa pandemia. Que usted haya perdido su trabajo. Que usted esté enfermo. Problemas financieros. Problemas familiares. Si usted es ministro. Si usted se ha enfriado como cristiano. Usted tiene que creer en fe. En la palabra de Dios. Es pues la fe. Es. Está fundamentada. No es a lo mejor. Quizás. Tal vez. Una probabilidad. Es pues la fe. La certeza. De lo que se espera. La certeza. La convicción. De lo que no se ve. Usted sabe por la fe. Que va a suceder. Lo que usted ha orado y un lado. Porque la palabra de Dios respalda. Y usted ha orado de acuerdo. A la palabra de Dios. En realidad. No somos todos así. Tenemos altos y bajos. Entre la fe. Y el temor. Fe versus temor. El contrario de la fe. No es la incredulidad. Es el temor. Los discípulos tuvieron temor. Porque la fe. Produce confianza. La incredulidad. Produce temor. Entonces. No somos así todos. Tal vez. Usted tiene un temor específico. Ahora mismo. En su corazón. Sea financiero. Sea que usted está enfermo. Con su familia. Su ministerio. Tal vez. Hay un temor específico. En tu corazón. Ahora mismo. Quizá no tienes suficientemente fe. Para afrontar tu problema. Jesús dijo. Si tuvieras fe. Como un grano. De mostaza. No una gran fe. Una gran extraordinaria fe. A veces hablamos. Los grandes hombres de Dios. Que Dios. Si fueron grandes hombres. John Wesley. Smith Wiglesworth. Y Charles Finney. Dwight Lehman Moody. Y ahí usted fue poner todos los hombres de Dios. Que hicieron grandes cruzadas. A Tiel Osborne. En nuestro tiempo. Que ya está con el Señor. De Diablo. Que ya está con el Señor. Y Morse Rulo. Que ya está con el Señor. Y Jenga Bonke. Que ya está con el Señor. Dios usó a esos hombres. Extraordinariamente. En grandes milagros. En grandes cruzadas. Pero era una fe sencilla. Que ellos tenían. En la palabra de Dios. Hombres de oración. Y de ayuno. Hombres que creyeron. En la palabra de Dios. Usted tiene que creer. En la palabra de Dios. A lo mejor crees. Que Dios no te escucha. Sin embargo. Tenga la seguridad. Que Él conoce. Cada pensamiento. Que pasa en tu mente. Y cada sentimiento. Que hay en tu corazón. Él sí te escucha. Pero Él prueba tu fe. Al demorar. Para contestar tu oración. Lo cierto. Es que Dios ve. Conoce. Y sabe nuestros temores. El Salmo 34 dice. Clamó a este pobre. Y Jehová lo oyó. Y lo libró. De todos sus temores. Clama a los justos. Y Jehová los oye. Y los libra. De todas sus angustias. Todos sus temores. Está escrito en el Salmo 34. Todos tenemos temores. Todos. Usted tiene los suyos. Yo tengo los míos. Pero nuestros temores. Tienen que ser. Desechos. Por la palabra de Dios. Tienen que ser. Confrontados. Con el poder. De la palabra de Dios. Que dice. Que no necesitas temer. No necesitas. Tener miedo. Lo cierto. Es que Dios sabe. Él ve las tormentas. Él conoce. De la manera más profunda. Más que tú y yo. Lo que está sucediendo. En nuestra vida. Lo cierto. Es que Él. Sabe. Y Él conoce. Todo el proceso. Que las tormentas. Están pasando. En tu vida. Y Él usa esas tormentas. Y prueba. Lucha y tribulaciones. Para madurar. Nuestro carácter. Es a través. De las tormentas. Que maduran. Nuestro carácter. Es a través. De la fe. Que nosotros podemos crecer. ¿Cómo usted va a conocer. A Jehová Rafa. A Jehová Nuestro Sanador. Si usted nunca. Estuvo enfermo. Y cuando Él te sanó. Usted lo conoce. Como Jehová Rafa. Jehová Nuestro Sanador. ¿Cómo usted va a conocer. Jehová. Diré. Jehová. El que sana. Si usted nunca. Ha estado enfermo. ¿Cómo usted va a conocer. Como Jehová. Tu proveedor. Si usted nunca. Lo ha conocido. Como Jehová. Diré. ¿Cómo usted va a conocer. Como Jehová. Ni si. Jehová. Es mi bandera. Si usted nunca. Ha tenido. Una batalla espiritual. En tu vida. Y Él ha sido. El capitán. De tu ejército. Y la bandera. De la sangre de Cristo. Ha estado contigo. Usted solo. Puede conocer a Dios. A través de las luchas. Pruebas de devoción. Jehová Rafa. Jehová. Tu sanador. Conocer este enfermo. Jehová. Cuando Él provea tus necesidades. Jehová. Ni si. Cuando Jehová. Pelea tus batallas. Y todos los nombres del Señor. Que Él tiene. Jehová. Chama. Jehová. Está allí. ¿Cómo usted lo va a conocer. En el medio de una prueba. Jehová. Si usted no ha tenido la presencia. En el poder del Espíritu Santo. A través de la ignoración. Que Él está con usted. Jehová. Chama. Jehová. Está allí. Entonces la Biblia dice. Bien claro. Que una vez. Que llegó la calma. Después que Jesús. Reprendió el viento. Y mandó callar el mar. Los hijos se preguntaron. ¿Quién es este? Que aún el mar. Y el viento le obedece. Marcos 4.41. No preguntaron. Que Dios es este. Fíjense bien en el detalle. Dijo. ¿Quién es este? No dijeron. Que Dios es este. Es decir. Todavía tenían ellos. Sus ojos velados. En la realidad. Que Jesús también era Dios. Quien es el único. Que realmente puede. Reprender el viento. Y calmar el mar. Es evidente. Que lo que seguían mirando. La humanidad de Jesús. Solamente. No lo habían percatado. Que Jesús era más que carne y hueso. En otras palabras. Los discípulos. No se habían dado cuenta. Todavía. De la divinidad de Jesús. De la deidad de Jesús. Ellos no dijeron. Que Dios es este. Que reprende el viento. Y manda callar el mar. Fíjense bien. Todavía estaban velados sus ojos. Todavía estaban velados sus ojos. Él era Dios hombre. Y el hombre Dios. Al mismo tiempo. Las personas dicen. Los que no conocen a Cristo. Oh Jesús fue un buen maestro. Oh Jesús fue un buen hombre. Fue bueno. Fue perfecto. Pero aquí está el detalle. No puede ser perfecto. Si no es Dios. Porque solo Dios es perfecto. Y si él fue perfecto. Porque entonces fue Dios. Porque nada puede ser perfecto. Excepto Dios. Nosotros no debemos solamente. Creer en un Jesús histórico. Como hombre. Pero como Dios. Porque murió. Y resucitó el tercer día. Y está sentado. A la diesta. Del padre. Como dice Hebreos. Capítulo 1. Bien claro. Y versículo 1. Y en adelante. Ponga esa palabra en su corazón. La palabra es. Lo que usted cree. Que ella debe ser. Que Jesús. Está sentado. A la diesta del padre. Que Jesús venció. Que Jesús vendrá otra vez. Que Jesús está vivo. No fue solamente una persona. Un personaje. Fue un buen maestro. Fue un buen hombre. Perfecto. Para ser perfecto. Tiene que ser Dios. Solo Dios es perfecto. Eso es lo que la gente no entiende. En la narración del evangelio de Mateo. Acerca de este versículo. Que venimos analizando. Las palabras. Es un poco más directas. Mateo 8. 27. Dice. Y los hombres se maravillaban. Diciendo. Que hombre es este. Que aún en los vientos. Y el mar. Le obedece. Fíjese bien. Que hombre. No dijeron. Que Dios es este. Ellos deberían saber. Que solamente Dios. Puede hacer calmar los vientos. Y la tempestad en el mar. Que Jesús era más que carne y hueso. Que Jesús era más que una persona humana. Que era Dios. Sus ojos estaban cerrados. Para esta realidad. Que es Jesús para usted. Que él representa para usted. Usted tiene que tener definida su teología. Lo que usted cree. Su doctrina. Si él solamente es un buen maestro. Solamente un buen hombre. Entonces no recibirá absolutamente nada de Dios. Porque él es el Dios hombre y el hombre Dios. Ellos clamaron y dijeron. ¿Qué hombre es este? En algunas personas dice que los discípulos quedaron aterrorizados. Con gran temor. Y aquí caben algunas preguntas a hacer. ¿Qué es que aterroriza a usted? ¿Qué es que atemoriza a usted? Aterroriza a usted. Como ya dije. ¿Qué es que te amedrenta? ¿De qué tienes miedo? ¿Cuál es el pánico que está en tu vida? Si él es Dios. Como él dice que él es. Yo y el Padre somos uno. Está escrito bien acá en el libro de Juan. Entonces usted tiene que creer como él es. La divinidad. Su deidad de Cristo. Muchos no creen en la deidad de Cristo. Pero aún muchos no creen. En la inspiración. De la palabra de Dios. Que es perfecta. A través de Cristo. Creen que es un buen libro. Un libro. The good book. El libro bueno. Pero no creen en la inspiración de la escritura. Que es perfecta. Usted tiene que creer en esta palabra. Que es perfecta. Porque Dios es perfecto. Entonces usted tiene que poner esa palabra en su corazón. Ellos gritaron. Quedaron aterrorizados. Y con gran temor. Porque cuando ellos vieron el milagro que Jesús hizo. Deberían ellos haberse dado cuenta. Que era más que un hombre. Que era Dios. Pero entonces de pronto. Se dieron cuenta de lo sucedido. Ahora estamos conscientes. Que este hombre Jesús. Era también Dios. Y que estamos hablando de la deidad. De la divinidad. Que era Dios. Y hombre. Y hombre Dios. Esa es una palabra que usted tiene que poner adentro de su corazón. Es una palabra que tiene que estar adentro de su vida. Que Jesús es Dios. Entonces resumiendo. Haciendo una recapitulación. La escritura dice. En primer lugar. Que se levantó una gran tempestad. Todos tenemos tempestad. Todos tenemos luchas, pruebas, tribulaciones. Sean físicas. O sean espirituales. O ministeriales. O familiares. Todos tenemos. Segundo lugar. Dijeron. Maestro. No tienes cuidado que perecemos. No te importa. Sepa que a Dios le importa tu situación ahora mismo. Él sabe. Y él conoce tus lágrimas. Él conoce tu nombre. Él sabe donde usted vive. Él conoce el nombre de tu casa. Él conoce el nombre de tu calle. Él conoce la provincia. La región. El estado. El país. Él conoce todo sobre usted. Porque él es un Dios. Todo poderoso. Tiene todo el poder. Es un Dios onisciente. Conoce todas las cosas. Es un Dios onipresente. Está en todos los lugares al mismo tiempo. Y es un Dios onividente. Que todas las cosas al mismo tiempo. No hay Dios como nuestro Dios. Entonces tenga certeza. Que él sabe lo que usted está pasando. Tercer lugar. Dice. Y levantándose. Reprendió el viento. Aquí hay un detalle muy importante. Él reprendió el viento. Y él hizo caer el mar. Él no reprendió el mar. Fíjense bien. Él no reprendió el mar. E hizo caer el viento. Él reprendió el viento. Y cayó el mar. ¿Por qué? Porque el viento era el causante de la tempestad. Entonces reprendió el viento. Al momento que él reprendió el viento. Él mandó caer el mar. Porque él reprendió lo que estaba causando la tempestad. Usted tiene que reprender en fe. En el nombre del poder de Cristo Jesús. En el poder de la sangre. En el poder de la autoridad. De la palabra. Usted reprende la circunstancia adversa. Que usted está pasando ahora mismo. Sea ella económica. Sea ella financiera. Sea ella familiar. Sea ella ministerial. La Biblia dice bien claro. Que Jesús. Se levantó. Y él reprendió el viento. Reprendió el viento. Cuarto lugar. Dice que él mandó callar el mar. Él emudeció el mar. Él no dijo al viento. No dijo al viento. Que callara. Y no dijo al mal. Reprensión. Sino que él reprendió el viento. Y él mandó callar el mar. Reprendió lo que causaba el problema. La causa era el viento. La causa que traía la tempestad de un mal embravecido. Era. Los vientos. Entonces él reprendió el viento. Y él mandó callar el mar. Ponga esa palabra en su corazón. Reprenda. La situación que usted está viviendo. Vuelvo a repetir la frase de Agustín. Ore como si todo dependiera de Dios. Y trabaje como si todo dependiera de usted. Ore y une por tu situación. Y busque la faz de Dios. El rostro de Dios. Y deja en las manos de Dios. Pero haz tu parte. Y verás el milagro que va a suceder en tu vida. Entonces cuando él reprendió el viento. Y él hizo callar el mar. Entonces quinto lugar dice. Se hizo el viento. Y se hizo gran bonanza. ¿Por qué? Porque era el viento. Era el que causaba el problema. El viento era el que causaba la tormenta. No era el mar. Sino el viento. Causaba la tormenta en el mar. Ponga esa palabra dentro de su corazón. Reprenda ahora mismo. En el nombre de Jesús. Usted tiene el poder de reprender. Toda obra maligna. Toda obra satánica. Todo espíritu de enfermedad. Usted tiene el poder y la autoridad. En el nombre de Jesús. De reprender. La Biblia dice bien claro. Sexto lugar. Y entonces. ¿Por qué estáis amedrentados? Después que se hizo bonanza dijo. ¿Por qué estáis amedrentados? O sea. ¿Por qué tenéis miedo? Miedo paraliza. Miedo. Te hace a usted. Completamente inerte. Te deja a usted sin actuar. Deja a usted. Completamente en derrota. Fracasado. Miedo. Temor. En la provincia de Kinyenzu. En China. En 1932. El verdugo dijo al misionero. Jane Vinson. En el medio de la guerra civil china. Que empezó en 1927. Y terminó el primer de octubre de 1948. Cuando China se hizo comunista. Duró 22 años la guerra. La revolución comunista de Mao Tse Tung. Donde millones de personas murieron. Y mataron a muchos misioneros. Cuando fueron a matar al misionero. Dijo el verdugo. Te voy a matar. ¿No tienes miedo? A lo que el hombre de Dios contestó. Y le dijo. No. No tengo miedo. Puedes matarme. Yo iré inmediatamente. En los brazos de Jesús. Él se había mantenido firme. Leyendo un poema. Que lo animó. Grandemente. Escrito por Hamilton. Que decía. ¿Miedo de qué? De ser libre en el espíritu. De pasar del dolor. A la paz completa en Cristo. ¿Miedo yo? Decía el misionero Jane Vinson. ¿Miedo? ¿Por qué tener miedo? ¿Miedo de ver el rostro. De mi amado Salvador Jesucristo. Y de oír su voz. Dándome la bienvenida. ¿Tener miedo? ¿Qué es esto de tener miedo. De sufrir? ¿Qué es esto. De tener miedo. De sufrir? Usted no necesita. Tener miedo. De sufrir. Usted no necesita. Tener miedo. Del mañana. Del futuro. ¿Por qué? Porque Cristo está con usted. Entonces no hay ninguna razón. Donde usted. Tiene que aterrorizarte. Ni a temorizarte. Ni a amedrentarte. Ni a estar miedoso. Ni en pánico. ¿Por qué? Porque el Señor. Está con usted. El Señor. Está con usted. Y si el Señor. Está con usted. Usted no tiene razón. Ninguna. De tener miedo. Ninguna razón. De tener miedo. Bien claro. Dice la palabra de Dios. ¿Por qué estás amedrentado? ¿Por qué tenéis miedo? Séptimo lugar. Dice. Porque no tenéis fe. Fe versus temor. Lo contrario de la fe. No es incredulidad. El contrario de la fe. Es el temor. La fe. Inspira confianza. Esperanza. El temor. Es el resultado. De la incredulidad. Cuando usted no cree. En la palabra de Dios. Octavo lugar. Dice. Entonces. Temieron con gran temor. Temieron con gran temor. Tuvieron miedo. Estaban aterrados. Delante de lo que ellos. Habían visto. Pero. Lo que ellos. Tienen que darse cuenta. Es que Jesús. Conocía su situación. Sabían que sus corazones. Estaban miedo. Y ellos. Tenían que saber. Que Jesús. Estaba cuidando de ellos. En el medio de la tormenta. Estando. En el barco. Con relación a esto. Hay dos palabras. Simpatizar. Y empatizar. Que yo quiero hacer énfasis. Con usted. Con relación a Cristo. Y a su palabra. Nos dice. En Hebreos. Capítulo 2. Versículo 18. Que él es capaz de socorrer. Ayudar a los que son tentados. O probados. O atemorizados. O miedosos. Amedrentados. O en pánico. O aterrorizados. Él. Tiene el poder. Dice. Hebreos. 2. 18. Él tiene el poder. De ayudar a los que son tentados. Y probados. Porque él mismo. Padeció. Sino tentado. Por lo tanto. Es poderoso. Para socorrer a los que son tentados. Es poderoso. Para socorrer a los que son probados. Los que están en medio de una tormenta. Usted y yo. El pastor David Jeremiah. Nos aclaran muy bien. Esos dos conceptos. Dos palabras similares. A menudo se confunden. Simpatizar. Y empatizar. Simpatizar. Significa mostrar compasión. Basada. En el compromiso. O sea. Usted simpatiza con la persona. Mismo que usted no tiene la experiencia. De lo que la persona está pasando. Simpatizar. Significa mostrar compasión. Basada en ese compromiso. Pero. Empatizar. Significa mostrar compasión. Basada en la experiencia. Usted puede simpatizar con alguien. Sin tener la experiencia personal. Con esa situación. En cambio. Empatizar es más fuerte. Significa. Yo entiendo. Por lo que usted está viviendo. Porque también he vivido. Entonces. Jesús estaba diciendo. Yo entiendo la situación. Porque yo. He vivido. Yo entiendo tu prueba. Yo entiendo tu tribulación. Yo entiendo tu lucha. Porque yo la he pasado. Si vamos a Hebreos 4.15. Ponga esa palabra. Atención en su corazón. Dice. Porque no tenemos un sumo sacerdote. Que no pueda compadecerse. De nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo. Según nuestra semejanza. Pero sin pecado. Tentado en todo. Esa palabra. Compadecerse aquí. En el griego es. Simpatizar. O sea. Él se identifica. Simpatiza. Comparte. Conduele. Entiende. Relaciona. Siente lo mismo. Y sufre con nosotros. Entonces. Él entiende la situación. Que usted está enfrentando. Él entiende la situación. Que yo estoy enfrentando. Él entiende la situación. Que los ministerios. Alrededor del mundo. Están enfrentando. En cuestión de sus finanzas. Nosotros mismos. Sostenemos a 64 misioneros. Sus familias. En todos los continentes del mundo. Nuestro instituto. Teológico. Está en la India. Dios en todos estos meses. Ha sido fiel. Fiel. A su palabra. En estos meses. De pandemia. Porque ha levantado. Un grupo de sembradores. Fieles. Que ha sostenido. Los misioneros. Y la escuela bíblica. Que está en India. Entonces. Dios entiende. Tu necesidad. Entiende la mía. Dios nos ha proviso. Personalmente. Y financieramente. Dios entiende. Por lo que usted está pasando. Entonces. Por supuesto. Que Jesús. Tiene la capacidad. De entender. Esas dos palabras. Simpatizar. Y empatizar. ¿Por qué? Porque él tuvo la experiencia. Porque vino a este mundo. Y él compartió. Su experiencia humana. Como dice Hebreos. 5.8.9. Aunque Jesús. El Hijo de Dios. Padeció. Era hijo. Padeció. Y aprendió videncia. Habiendo sido perfeccionado. Y vino a ser autor. El motor de eterna salvación. Para aquellos que lo obedecen. Jesús simpatiza contigo. Y Jesús simpatiza contigo. Con usted. Y conmigo. Por experiencia. Entonces. Debido a que él sufrió. Él entiende. Cuando sufrimos. Debido a que él padeció. Él entiende. Lo que estamos padeciendo. Debido a que él tuvo dolor. Él entiende. Nuestro dolor. Y él es poderoso. Para socorrernos. En nuestras tribulaciones. Es más. Debido a que nuestro gran sacerdote. Significa nuestra. Relación humana. La Biblia dice. En Hebreos 7.25. Tenemos que tener certeza. Que significa. Hebreos 7.25. Dice. Por lo cual. Puede. Cristo. Salvar. Perpetuamente. A los que por él. Se acercan. A Dios. Viviendo siempre por ellos. Intercediendo por ellos. Viviendo siempre. Para interceder. Por ellos. Robert Murray Machain. Dijo una vez. Sobre la intercesión de Cristo. Por nosotros. Basado en esa palabra. De Hebreos 7.25. Dijo él. Esas palabras. Mire que tremendo. Si pudiera escuchar a Cristo. Orando por mí. En la habitación contigua. O sea. Al lado. No temería. Un millón de enemigos. Sin embargo. La distancia. No marca ninguna diferencia. Para él. Porque él. Está orando. Por mí. Porque él. Está orando. Por mí. Y porque Jesús. Está orando. Por usted. Y por mí. Nosotros tenemos. Lo que es. Fe. Nosotros podemos vencer. Porque Jesús. Está orando. Por usted. Usted. Puede vencer. Si Jesús. Está orando. Por usted. Usted. No puede fallar. Si Jesús. Está orando. Por usted. Usted. No puede debilitar. En su fe. Porque Jesús. Está intercediendo. Por usted. Intercediendo. De día y de noche. Delante del trono. De la gracia. Y él intercede. Por ti. Por ti. Por mí. Por mí. Por eso. Podemos vencer. Nos ven en un lugar. Dice. Y decían. ¿Quién es este? Pero decían. ¿Quién es este hombre? No dijeron. ¿Quién es este Dios? No dijeron. ¿Quién es este Dios? Dijo. ¿Quién es este hombre? Todavía está mirando. La humanidad de Jesús. Y para usted. ¿Qué es Jesús? Es solamente una persona. Un gran maestro. Un gran hombre. O él es Dios. Es ahí donde está el detalle. Bien claro. ¿Quién es este hombre? Usted tiene que ver. ¿Quién es este Dios? Sé que estoy en esta prueba. Sé que estoy en esta lucha. En esta relación. Pero venceré. En el nombre del Señor Jesucristo. Y en décimo lugar. Y último lugar. Dice. Que los discípulos. Hablaron. Que aún el viento. Y el mar. Lo merece. ¿Quién es este? O ¿Quién es este hombre? Tú ya podemos decir. ¿Quién es este Dios? Que aún el viento. Y el mar. Le obedece. Todo lo que causa la tempestad. Y el resultado de la tempestad. El viento causaba la tempestad. El resultado de la tempestad. Era. El mar. Bravísimo. Que el viento causaba. Él reprendió el viento. Y mandó callar el mar. No lo inverso. Entonces ponga esa palabra. Dentro de su corazón. Usted. Puede vencer. En Cristo Jesús. Usted. Puede vencer. Su lucha. Su problema. Su tribulación. En el nombre de Cristo Jesús. Ahora mismo. Donde usted está. En su casa. Ahora mismo. Donde usted está. Con su familia. No importa el problema. La lucha. La atribución. Que usted esté. Sea ella. Financiera. Si usted ha perdido su trabajo. Sea ella. De enfermedad. Sea ella. Familiar. Sea ella. Ministerial. Secular. Con tus hijos. Familiares que no son salvos. Usted. Puede. Recibir. Recibir la victoria. Quizá. Personas en tu familia. En partido. A la presencia de Dios. Durante. Esta crisis. Esta pandemia. El Señor consuela. Tu corazón. Lea. Segundo. Corintios. Capítulo 1. Versículos 3 y 4. El Dios de toda. Consolación. Que nos consuela. Entonces. Él te consuela. Ahora. Tome la mano. De tu esposa. Y tus hijos. Y vamos a orar. Dios. Conoce la prueba. Y la tribulación. Que usted está. Ponga. Tu fe. En Cristo. Rechaza todo temor. Fe. Versus temor. El contrario. De la fe. No es incredulidad. Es el temor. Que te paraliza. La fe. Produce. Confianza. Y esperanza. El temor. Produce. La incredulidad. La incredulidad. Produce el temor. Y los dos. Producen fracaso. Y derrota. Vamos a orar. Padre. En el nombre. Del Señor. Jesucristo. Te ponemos. Nuestros hermanos. Delante de ti. Seguir a lucha. Y pruebe. De la tribulación. Que ellos. Están enfrentando. Ahora mismo. En el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra. Por el poder de tu nombre. Que ese mensaje. Ha cambiado sus corazones. Que podamos vivir en fe. Creer en fe. Que estamos sanados. De nuestras enfermedades. Que tú has de suplir. Nuestras necesidades financieras. Alimenticias. Ministeriales. Sostenidos misioneros. La escuela bíblica. En India. Tú tienes todo el poder. De resolver cualquier situación. Cualquier problema. Sea el familiar. Sea el ministerial. Sea el secular. Padre. En el nombre de Jesús. Enfiemos tu palabra. Que levanta. Que restaura. Que da vida. Que rompe el poder del diablo. Ahora mismo. Reprendemos todo el poder. De las tinieblas. Como Jesús. Reprendió el mar. Como Jesús. Reprendió los vientos. Y mandó callar el mar. Y emudeció el mar. Reprendemos. Todo espíritu del diablo. Reprendemos toda obra maligna. En la vida de nuestros hermanos. Ahora mismo. Que yo reciba en fe. En Cristo Jesús. La promesa. Que tú has dicho. En tu palabra. Bien claro. Que las promesas. Todas son en ti. Sí. Y amén. En el nombre de Jesús. Oramos. Para que tus sanas enfermedades. Supran las necesidades financieras. Y enviemos tu palabra. A nuestros sembradores también. Que finalmente. Més tras mes. Nos ayuden a seguir sosteniendo. Esos 64 misioneros. Sus familias. En todos los continentes del mundo. Y la escuela bíblica en India. Que no puede parar. No podemos parar. De entrenar a los misioneros. Ni los pastores. Que están ganando en India. Para el Señor Jesucristo. Tenemos que seguir. Enviándoles medicina. Comida. Alimento. Y todo apoyo financiero. A los misioneros que tenemos en India. Y que tenemos en todos los continentes del mundo. Padre bendiga a mis hermanos. En el nombre del Padre. Del Hijo. Del Espíritu Santo. Te pedimos todo esto. En el nombre del Señor Jesucristo. Remueva el temor. Remueva el miedo. Remueva la incredulidad. De nuestro corazón. Y llénanos de fe. Llénanos de poder. De autoridad. En la unción del Espíritu Santo. Que podamos crecer. Y madurar. En tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias por oír. La palabra de Dios hoy. Que el Señor le bendiga. Usted. Su casa. Y su familia. Le habló el reverendo. Josué. Y Dios. Una vez más. Un saludo de mi querida esposa. Y de mis queridos hijos. Saludos de Damaris. Y de Catherine. Y de Junior. A ustedes. Les amamos. Les apreciamos. Ore por nosotros. Y estaremos orando por usted. Dios le bendiga. Que el Señor le bendiga. Le habla el reverendo Josué. Si ese mensaje. Los mensajes anteriores. Ha sido de bendición a usted. Y a su familia. Usted puede ayudarnos. Financeiramente. A nuestros misioneros. Y nuestra escuela bíblica. Que está en la India. En el ministerio. Y mi persona. Le agradeceríamos. De corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles. Que hemos terminado el año 2020. Sosteniendo a 64 misioneros. Y sus familias. En todos los continentes del mundo. Y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido. Durante ese tiempo. Y hemos distribuido alimentos. Medicinas. En países. Y naciones pobres. Como India. Como Bhutan. Como Nepal. Como Tailandia. Como Birmania. También ayudamos a otros ministerios. Como Fred Jordan Mission. Aquí en Los Ángeles. Que da comida. Y ropas. A los desemparados. En el ski road. Un ministerio. Que hemos conocido en Tailandia. Como filmes de Nuestra Cruzada. En 2014. Hands to Hands. Que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio. También en San Francisco. Que se llama Jew for Jesus. Que están alcanzando los judíos para Cristo. Y también James Robson. De Life Outreach. Que hace pozos. Para dar agua potable. A las familias. Y los niños. En África. Y nosotros queremos agradecerles. De todo el corazón. Por personas maduras. Espiritualmente. En Cristo. Como ustedes. Por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones. A nuestros misioneros. A estos hombres y mujeres. Que están a las trinchillas. De las misiones mundiales. Están en países libres. Como también están. En países musulmanes. Hindúes. Países judíos. Países totalitarios. Países socialistas. Países comunistas. Y ellos arriesgan sus vidas. Diariamente. Por Cristo. Toda esta información. Usted puede entrar en las redes sociales. En el Facebook. Y en el Instagram. Josué Irion Oficial. Y también en el YouTube. Están nuestros mensajes. En Josué Irion. Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros. Los países y los continentes. Que ellos están sirviendo al Señor. En nuestra página. En nuestro sitio web. www. Josué Irion.org Muchas gracias por ayudarnos financieramente. En nuestro Instituto Bíblico. En la India. Y también. Lo que es. Los misioneros. El Instituto Bíblico. Están entrenando pastores. Misioneros. Y maestros. Que están alcanzando Asia. Para Cristo. La Biblia dice. En Lucas 6.38. Jesús lo dijo. Dad y se odará. Usted también puede ayudar. Nuestro ministerio. Ayudando. A adquirirnos. Por favor. Nuestro material. Nuestros libros. Nuestros DVDs. DVDs. Y CDs. Tenemos 15 libros. Para que usted pueda disfrutar. Nuevamente con su familia. Y este año. Saldrá el nuevo libro. De mi esposa. 2021. Que se llamará. Refugiados en la Esperanza. Es un devocional. De 365 páginas. Para que usted pueda leer. Una al día. Y ser edificado. Y crecer. Y madurar. En Cristo. Usted puede ayudar. Nuestro ministerio. De tres maneras. Se dispone en su corazón. Por supuesto. La primera. Usted puede entrar. En nuestra página de la internet. Nuestro sitio web. Y usted puede. Allí. Ver los nombres. Los países. Los continentes. Que los 72 misioneros. Están serviendo al Señor. Ahora. En el año del 2021. Usted puede. En cualquier parte del mundo. Donar una vez. O suscribirse. Para donar. Automáticamente. Cada mes. Y usted tendrá. Todo el control. Usted va a crear. Su propio profile. Usted puede crear. Lo que es. Su propio archivo. Para poner. Toda la información. Que usted. Necesita. Usted. Tendrá. Todo el control. De su. De su. Donación. O sea. Usted. Puede. Poner su donación. Usted puede aumentar. Usted puede. Disminuir. Usted puede dejar lo mismo. Usted puede quitar. Y. Es muy fácil. La página está en español. La segunda manera. Usted puede enviar una carta. A nuestro ministerio. Josué. Irión. P.O. Box. 768. La Mirada. California. 90638. Y usted. Puede ayudarnos. Financeramente. Con un cheque. O un money order. Mandando un giro postal. Aquí también se llama. Un money order. Con un giro postal. Al nombre. Del ministerio. Porque al final del año. Usted va a recibir una carta. Que su ofrenda. Es reducible. De los impuestos federales. Del RAS. Somos una corporación. No lucrativa. Y una organización. Exenta de los impuestos federales. Llamada por el RAS. Una 501 C3. Organización. Entonces. Usted puede ayudarnos. Y cuando usted dona al ministerio. Usted puede. Delucir. De los impuestos federales. Y la tercera. Y la última manera. Que usted puede donarlo. A nuestro ministerio. Es llamarnos. Con su teléfono. Usted puede poner el área. 562-928-8892. Y usted puede llamar. Y con su tarjeta de crédito. Se puede donar. A nuestros 72 misioneros. Que están en todos los continentes del mundo. En este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias. Por su colaboración. A nuestro ministerio. Que ha sostenido completamente. Por ofrendas voluntarias. De hermanos. Colaboradores. Y sembradores. Que aman la obra de Dios. Las misiones. Y la salvación de las almas. Como usted. Usted es una parte muy importante. De este ministerio. Usted es una parte vital. Con su colaboración. Importantísima. Y sin usted. No podemos hacerlo. Muchísimas gracias. Y que el Señor le bendiga a usted. Y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo. Josué León. Bendiciones.